Desde el 29 de septiembre y hasta el 25 de noviembre, la Tierra tendrá una nueva adquisición. O en este caso, otra luna extra, pero más pequeña. Se trata del asteroide 2024 PT5. El asteroide fue descubierto el 7 de agosto por el Observatorio Atlantis en Sudáfrica y el mismo será capturado temporalmente por la gravedad terrestre. Sin embargo, la presencia de mil lunas no es un fenómeno inédito para la Tierra, pero es raro que ocurra y más aún que podamos estudiarlas en profundidad. A lo largo de la historia se ha registrado la presencia de otras mil lunas, aunque generalmente son difíciles de detectar, debido a su pequeño tamaño y el corto tiempo que permanecen en órbita. El asteroide 2024 PT5 no podrá ser visto ya que mide apenas 10 metros y es demasiado tenue para ser visible a simple vista por los telescopios de los aficionados de cualquier parte del mundo. Hay que destacar que esta mililuna regresará nuevamente a la Tierra el próximo 9 de enero de 2025, pero no se quedará mucho tiempo. Se estima que tras su regreso a inicios del próximo año, no volverá a rondar nuestro planeta hasta el año 2055. ¡Gracias!